En el truco de hoy os voy a enseñar cómo utilizar la pantalla que tenemos en casa, esa pantalla que está en buen estado, pero que no sabemos qué hacer con ella, no queremos tirarla, pero nos apetece, nos apetecería que estuviera coordinada con la decoración, pues le podemos poner, coordinarla con nuestras telas, con el papel pintado y en este caso la vamos a coordinar con la greca de papel que hemos puesto en la pared. Lo que haríamos sería, bueno, sobre todo tomar las medidas de la pantalla, en este caso. Es una pantalla cuadrada, puede tener otra forma, ser más grande y, bueno, pues coger la tela, recortarla en siluetas. Utilizamos una greca de papel, la medimos. Parece muy aparatoso, pero realmente es fácil. Ahora, al ser la pantalla cuadrada, tenemos que tener la precaución de marcar bien los ángulos. Medimos la altura de la pantalla. Cuidado, no os queméis. Quitáis el sobrante de goma, se escurre, alisamos y tenemos que definir bien esta arista. No la vamos a pegar, en este caso. Si estamos aprovechando una pantalla que es vieja, podemos hacer lo que queramos. Nos cargan, vamos, pegamos lo que queremos y tal. La cola caliente no suele marcar mucho la tela, pero realmente, como esta pantalla nos interesa conservarla, pues decimos, mira, solo en el extremo del corte del papel de la pantalla, es donde vamos a pegar. Y esta, pues sería nuestra pantalla terminada. Bueno, ya habéis visto que es realmente sencillo. Decorar una pantalla a juego con vuestra decoración, es económico y realmente fácil, muy fácil. Os animo a que lo hagáis.